Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Jimmy Prieto y estamos en una nueva noticia Atención porque he hablado del CEO de NVIDIA y ha dicho una afirmación rotunda y espectacular Y quizás igual con un poco de razón La edad de oro de las consolas ha terminado Así de fulgurante, así de determinante ha sido el CEO de NVIDIA Que cree que los fabricantes de hardware, pues bueno, están en su edad de... en un nuevo auge, vamos Ya sabéis que la industria del videojuego, pues está, pues bueno, mutando a diferentes frentes Se ha pasado de un modelo tradicional de ventas en juegos en tienda, ¿no? A descargas digitales, sin olvidar los juegos free to play Y la expansión de nuevos dispositivos móviles, ya sabéis Todos estos cambios están influyendo en cómo los jugadores consumen videojuegos Y la verdad es que algunas figuras destacadas del sector, pues bueno, ven como un nuevo auge del PC Como plataforma de... en detrimento de las consolas, ¿no? La plataforma elegida por los usuarios Y el CEO de NVIDIA, Jen Sung Wang, ha dicho lo siguiente En mi opinión, creo que las consolas de sobremesa ya no están en esos días Cuando era la mejor plataforma de jugar videojuegos sin lugar a dudas Recuerdo la edad dorada de las consolas, haciendo referencia a la primera Playstation Estrenada a finales de los 90 Cuando los jugadores tradicionales migraron del PC a la consola por las facilidades que brindaba La verdad es que yo recuerdo en aquella época tenía un Pentium 3 Bueno, no lo sé, pero cuando era pequeño tenía un Pentium 3 cuando yo era jovencito Y la verdad es que un Pentium 3 a 3 GHz Y ahí hacía mis primeros pasos con Football Manager Que era un juego que desde pequeñito jugaba Y la verdad es que no podía jugar a grandes juegos, ¿no? Porque una tarjeta gráfica te valía un pastón Y actualizar tu PC valía un pastón Tú eras pequeño y no tenías pasta Y era mucho más fácil, pues, que tu padre o tu madre te comprara Afortunadamente la Playstation Y podías disfrutar de los juegos sin tener que actualizar el ordenador Cuando antes el ordenador se veía como algo ¡Buah! Quien no tuviera un ordenador bueno era Dios Así que sí puede ser La verdad es que ahora Quien tiene un ordenador más o menos nivel medio Puede llegar a jugar a grandes juegos con un gran nivel de calidad Y eso es así Y la verdad es que los juegos que están saliendo Pues son una pasada Y teniendo un ordenador bueno Pues flipas, la verdad Así que ya sabéis, comentad Y sobre todo responded a la pregunta ¿Vosotros también pensáis que la edad de oros de las consolas Ha terminado? Gracias a todos por estar ahí Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente ¡Chao!